Estamos activos señores, como están mi gente, como cojones han estado, ya yo quiero escuchar el tema nuevo de The Soul, esto es un artista que en lo personal, ya esto muy personalmente me gusta demasiado, como que tiene mucho flow el cabrón, tiene como que mucho talento y nada, vamos a escuchar lo nuevo, Bokeh, es un artista de Canaria encima, eh, ojo con este artista que viene duro este año, a ver, vamos a escuchar, Bokeh. No, 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 no. Cacho, un perreo, eh, perreo duro, eh. Rompió este cabrón Este tema sí que rompió Este cabrón Los reggaetones Los reggaetones que tira este loco Está muy duro La tengo en viciar Me dice tu si Conmigo se moja Siempre está juicy Me hizo Margiela Con la medusa Party, party, fit Nunca hay excusa Tatuja hasta el cuello De la yacusa Con la compa Siempre agusa Porque saben que Haciéndolo callao Podemos repetirlo otra vez Se puso el pandisito apretao Y yo que me deje envolver Y es que la shorty Tiene más peligro que una 40 Está dura esa parte No, esa shorty Tiene más peligro que una 40 Después no sé qué es El story Como que Las rimas que tiró ahí Le quedó duro Nunca sube nada a su story Tú me dices y le llevo al toque Pa' darte de frente Y la así te emboque Te nublo la vista Sin subir al rock Sigo siendo el teacher Mami ronquen lo que ronquen Ya El cielo púrpura Me siento Prince Quiero tu tiempo extra Dame un kiss Ponte ese modelito de cachemir Pa' darte tabla mami You know what I mean Yo puse el burrito Ella puso el mechero Esos botas agua como bufajero Se hizo por fuera Pero tiene el alma rota Chicha con collo Chicha chicha con billota Me hizo margela Con la medusa Party party fit Nunca hay excusa Tatuja hasta el cuello De la yacusa Con la compa El chipper siempre abusa Oye y espere Y este cambio Y es que Dasoul Él produce Sus pistas También El cabrón Tiene mucho talento Pues no sé Si está También la produjo Él Pero el cabrón Le mete duro También Pero está Wow Está otro Rompió Yo les recomiendo Este tema El las yale Está durísimo También Este cabrón La rompe Con los perreos Señores Les voy a pasar El link Si les gustó El tema Vayan ahí A escuchar el tema A disfrutar El tema Yo lo voy a poner En la playlist Y todo Y no se olviden De apoyar También A estos talentos Nuevos A estos talentos Ok Rompió Rompió Rompió